En operativos de control, las autoridades del Departamento de Córdoba incautaron más de 265 botellas de licor nacional y extranjero que ingresaron a Córdoba de contrabando. La acción policial se logró gracias a visitas de verificación y controles en las carreteras, incautando 217 botellas de licor nacional y 48 de licor extranjero. Este licor que ingresó de contrabando al Departamento de Córdoba está avaluado en más de 14 millones de pesos. El licor que ingresa de forma clandestina al Departamento de Córdoba no paga impuestos de estampillado y por ende se convierte en un detrimento de las arcas departamentales. Desde el gobierno departamental indicaron que se ha venido fortaleciendo el proceso de inspección gracias al grupo anticontrabando de la Secretaría de Hacienda. El contrabando de licores y cigarrillos anualmente deja pérdidas superiores a los 5 mil millones de pesos.